Se tiene que renovar, evolucionar Fantasma Sonido Fantasma Siempre actualizado en los tiempos modernos Teniendo como objetivo su público Sonido Fantasma Fantasma Su voz Su voz es la más significativa en todo el mundo La más conocida en todo el planeta Y dice Fantasma Fantasma Dejando huella En cada lugar donde se presenta Un talento nato para mover multitudes El inalcanzable Fantasma La ciudad de Puebla lo vio nacer Un talento único César Juárez César Juárez El padre y maestro Sonido Fantasma Sonido Fantasma Fantasma Te esperaré Reconocido como toda una institución La música grabada El precio de la grandeza es La responsabilidad Bienvenidos al universo fantasmero Comenzamos Fantasma Fantasma La gente Ella nos acompaña Vamos a empezar con muchos saludos Aguárenos Y nos mandan por celulares Que sea Coleta Grande La pandilla En el Calle Cono En el Oscuro Niño de la noche San Juanito De las Manzanitas Rey El Meli El Niclo El Clavico Carlos Alán El Panda Que están contigo Vamos ya llegó el famoso loquillo San Beníbal En el Progreso En los Cuervos SH Mis saigaos Para saludar A las morros Crazy Que te acompañan Los morros Huepa El bebé Adri Charger Dani Contigo César Los Panchitos 13 Alex Gacho Pillo Laca Brian Las Pancho Manía San Pedro El Alto Los Panchos Locos Mis saigados El famoso Chore Que está presente El papacito El padrecito Y la Condi Moe Jordan TV Contigo César Juárez Para darle la bienvenida Esta noche Al famoso Mediometro Le voy a poner una rola Para recordar Aquel Que andaba En los Siete Mares Que le hacemos Carnal Con esa Vamos a hacer Pero quiero que me hagan Un espacio enfrente Por favor Por favor La gente que está De este lado Si te la vas a chingar Mediometro Quiero decirles Que tenemos Años de conocer A este gran personaje Ahora tenemos La oportunidad De compartir cartel El famoso Mediometro Gracias a Dios Hasta que ahora Si ya me lo reconoce El trabajo Y el talento De este chaparrito Gracias Mediometro Sandra Gil Familia Gil Sonido Tropical Lomíguez Hasta allá El saludo especial Para el negro Y la banda De San Maldazán Gambeche Señora de espectáculo César Juárez Organización Pasan sin rumbo Tus ahiados Esta noche Master Boy Unido por una Alazón Alcohol Cuervos HS Morros 166 La banda De León Guanajuato La carne Que nos acompañan Los duendes Locos Canalitos LH El Axe Ganin del Conso Acambay Contigo César Juárez Ahora y siempre La mera Guerriza En esta noche Barrio 3 Malditos Niños Puggy Famosos César Van a frecuencia De morros Crazy Loco Puro Barrio Loco Panchos 13 Alex Picas El Cachorro Esta noche Amistad de Peligrosa Panchitos 13 Quiero que se pongan A bailar Como el medio Metro Ya tiene la pareja En la mano Y vámonos Con los pasos Prohibidos En esta noche Los Niños Locos Puntos 13 Y como diría El Rey De los Siete Males Échale sabor La hermosa Laurita Óyelo La baila En medio Metro Aunque sea Con mi hermana Rico Rico Sabor Y con la noche Cucutigal El famoso Guasón Óyelo Y uno TV Con mi Mouse Dando Domingo Isla Huaca Y el Sabor El original Medio metro Medio metro Hay un chingo Pero como ese Ninguno Publicidad Es magnífico San Belima Del Progreso Siempre los mejores Seben No Viene ahora El paso De la chaquetota Anoya Chiquita Chiquitita 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 Oyeelo Huervos HS El Rolis Niños locos 3.213 Llegó el amor Inacansable Pequeños chicos Del amor Sin rumbo César Vaneria Mariposa Pongan A Jenny Y luego Siempre Van Dar Viene El vasito Del Chavito Grábelo 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 Siempre Van Dar Auténtica Del futuro Niñas Grimes Pitufos Escandalosas Diadeles Mis dos amores Emily Regina Víquez Machitas 13 Y luego Que Don Lucas La Taza Forever Lucky Jazz Llegaron San José del Rincón Niños Scar Super Punky Toñín La Lido Whisker Rana Panamazo Mándales un Corazoncito A tu público Ay wey Se nos va Pa' Colombia El medio metro Trabajando Y divirtiéndose Este chaparrito La Habana La Habana De Chichona Los manos Crazy Locas Niños Locos La Manilla Del Callejón Oscuro Dígan a la noche El original El original El original El original El mamá Sanzangni Gananitas Yordas Guasónicos De la noche Jucundinales Reyes De las chelas Los cuervos HC Llegó el día La hora Tubana Seguidora Ruanes Locos Canales HS Llegaron Los morros Bandameros Al pulco El famoso Eri El tiburón Y su banda Para cazar Taca 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 El rey De los siete mares Que me oiga Aunque su pecho No se abodeca Y entramos Échales otro corazón A su público Ay güey Me gusta El famoso Danis Ticlo Hermosa Prisky El tino Angelinas Trece Panchito Trece Vete Vene Licenciado Y luego ¿Qué? Desde San Lucas Al Culco La banda Que sale Sin permiso Yugi Chemi Borja Niño Sin amor Maco Échale la chaquetita Que les gusta Es chaquetita Porque viene Del medio metro Chiquitita Chiquitita Cruce de mar En cantinas Escucha La tuchulana Mister Boy Angelitos Trece Duño y su banda A ver a Laurita Que se venden Que se venden De la estatua Congélate Mi amor Congélate Hay que llevarla Más shows Ahí está Mago Barbosa El pequeño Max Reyes Reyes Ferraris Trafiti León Davis Voy contigo César Juárez Carro Calo Quillen Carro Quillen Aculco Fusio Bitubos Candalosos Desde San Felipe Hernando Manchitos 13, Alex Pica, Nacho Pilo Estamos en tu caminar Obligación de corazón Organización Liberio Estare, Comandamos El bote de Ariel Mara Almoloya de Juárez Manchos Locos Chores Sesi Niño de la noche Loquillo Van a olvidarlas Canalitos Aguilar, Roger Juan Viene el loco Gabriel Mix Bachos Locos Chores San Bacho Acabray El Prisma Amor Inalcanzable El Fandamero El famoso Danis El Gumi Booz Jordan Davis